Estamos charlando con Mariano Nagui, él es historiador, investigador, bueno, sus temas, sus tesis y sus trabajos se basan en las relaciones entre las políticas públicas, el genocidio de los pueblos originarios, y bueno, queríamos charlar un poco con él para entender un poco algo que entendemos que es un nuevo ataque o como una nueva estigmatización en particular del pueblo mapuche, o de comunidades del pueblo mapuche, ¿no? Digo, por ahí, estaría bueno arrancar con esto, Mariano, cuando hablamos del pueblo mapuche, no sé si existe tal cosa, primero, muchas gracias por atendernos, ¿no? Pero, digo, existe tal cosa como pueblo mapuche, o cuando hablamos de acciones políticas o lo que sea, son comunidades en particular. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la primera diferencia por ahí que podemos establecer es entre pueblo y comunidad, ¿no? El pueblo, digamos, en la Argentina se reconoce en la actualidad alrededor de 40 pueblos indígenas, entre ellos el pueblo mapuche, que tiene presencia aquí, pero también en Chile, y la comunidad podría ser una comunidad organizada, o sea, una comunidad en particular con un nombre que es perteneciente al pueblo mapuche, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Una comunidad puede estar entrada por un LOF, o sea, una familia, una familia extendida, y es un reagrupamiento de una comunidad, digamos, pero el paraguas identitario es la idea de pueblo, ¿sí? Entonces, el pueblo mapuche, una de las cuestiones que estuvimos leyendo, que estuvimos viendo en los últimos días, es una acusación recurrente, con esto lo vamos a charlar bastante porque muchas de estas ideas y acusaciones son recurrentes, es la idea de que el pueblo mapuche recién, o sea, es falso, o hablar del preexistente del pueblo mapuche no es así porque la palabra, o la idea de mapuche recién es del siglo XX, esto no es así, hay diversos trabajos que lo demuestran. Hay un trabajo que me parece relativamente nuevo, pero que es muy interesante, que plantea algo que nos deja pensando sobre todos los trabajos de la época. Es un trabajo de un historiador, él es mapuche, Tulio Cañumil, obviamente habla Macu Zungum, en 2017 presentó un trabajo, un breve trabajo que es muy lindo, sobre un parlamento que se hace en el sur de Buenos Aires, si no recuerdo mal, es la zona de Carmen de Patagones, y a quién envía el Estado de Buenos Aires a hacer ese parlamento? A Juan Manuel de Rosas, que era el encargado del comandante de frontera, ¿no? Que tenía buena relación con los pueblos. Entonces, ese parlamento tiene la particularidad que quedó documentado, ¿sí? En Mapuche Zungum y en castellano. Pero la cuestión que a mí me interesa señalar, que lo que demuestra el trabajo de Tulio, es que esa traducción, o sea, lo que aparece en castellano, cuando Tulio analiza la parte que está en Mapuche Zungum, siempre se trabajó sobre la parte en castellano. Cuando él revisa ahora lo que trabajó en Mapuche Zungum, lo que encuentra es que Rosas no se refiere a ellos como Pampa, que era el mote o como supuestamente se le decía en época, sino que Rosas apela a Mapuche. O sea, que para el año 1826-1827, ya el término Mapuche existía y estaba documentado. Lo que pasa es que las personas que hicieron esas traducciones después le pusieron Pampa, no pusieron Mapuche. Digo, para entender el contexto, estamos en la década del 20 del siglo XIX y el interés del gobierno bonaerense era que estas comunidades Mapuche jugaran a favor del Estado bonaerense, de las Provincias Unidas, y no en favor de Brasil en la inminente guerra con, digamos, las Provincias Unidas y este país, ¿no? Así que ahí tenemos un interesante, hay otras. Digo, vos lo interpretás esto como un intento por borrar la identidad de Mapuche o un intento porque, ¿cuál sería la idea? Porque en ese caso por ahí, perdón, sí. Mirá, yo no sé exactamente, digamos, la intencionalidad de que aparezca como Pampa. La verdad que no puedo hablar de un plan porque no sé con qué intención y además yo sospecho que pudo haber en gran sentido desconocimiento y una apelación al uso común que, digamos, que era lo que conocían los blancos en aquel entonces y que era Pampa, ¿no? Así como en su momento llamaron Araucano. Y muchas de las etiquetas identitarias fueron puestas de acuerdo a una mala traducción o lo que ellos entendieron a lo que era algo igual o diferente, digamos, pudo haber sido. O sea, la historia entre los estados, tanto colonial como nacional, y los pueblos indígenas está plagado de estos equívocos y mucho tiene que ver con, por ejemplo, en el caso del pueblo de Mapuche, vos ahora escuchás Uviliche, Pehuenche, Puelche, y vos decís, ¿pero qué tiene que ver todo esto con, porque vos decís Mapuche, Pehuenche, Tehuelche? Y en muchos casos lo que hay que decir es que a veces, digamos, si se me permite la analogía, se las entiende como excluyentes y no lo son, a veces son, digamos, como ubicaciones geográficas donde está un pueblo que se siente parte de un colectivo. Uno podría decir, en esta analogía, que ser bonaerense no te quita ser argentino, pero por ahí, en esa lectura que se hizo en la época, se leía que se decía, no, no, ellos no son argentinos, son bonaerenses, y en realidad estas identidades están solapadas porque remiten a distintas jurisdicciones, ¿no?, distintos distritos. Entonces, en estos equívocos se sostiene que el pueblo Mapuche, o la categoría Mapuche, es posterior cuando en realidad está documentada que eso es anterior a la conformación del Estado argentino, pero sin duda alguna en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, digamos, la categoría se consolida, y tampoco es algo que nosotros, si miramos a cuándo se establece que decir argentino es a lo que estamos hablando hoy, tampoco es que desde siempre los revolucionarios de mayo no se llamaban así argentinos, y eso no inhibe que el proceso de la Revolución de Mayo no sea señalado, para la historia justamente tradicional, el mito de fundación del Estado argentino, ¿no? Claro. Ahora, digo, uno hoy mismo puede empezar a partir de las políticas públicas, quizá, que es lo que por ahí vos también más trabajás, pero también desde los medios de comunicación, se puede rastrear también esa construcción, o ese intento de deconstrucción. Digo, vos decías, no es excluyente ser Mapuche y pertenecer a alguna de estas naciones, supongo que podríamos pensar, y también con la nacionalidad o con la nación argentina, digo, ser Mapuche no inhibe o no impositiva la posibilidad de ser argentino, y viceversa, no obstante, hay todo el tiempo un intento, no sé si es porque también ayuda la fantasía mediática, porque hay una operación política consciente, digo, pero claramente sí hay esta cuestión de, bueno, acá hay una etnia que está atacando a los argentinos y al modo de vida occidental, casi diría, ¿no? La propiedad privada. Es así. Sí, eso se puede leer claramente. Lo que hay es, no es en el único lugar del mundo que hay o que existen, digamos, pueblos sin Estado, ¿no? Esto pasa en distintos lados del mundo, o sea que esto es una realidad que no vale la pena profundizar, pero existe. El pueblo Mapuche es uno de los tantos pueblos que no tienen como correspondencia un Estado o nación. Algo interesante, como mencionabas, es si se le puede decir naciones. Vos sabés que hasta la década de 1870, cuando los Estados todavía no tenían la certeza de que podían dominar y someter a estos pueblos, eran entendidos, hay un trabajo muy lindo de, digamos, un historiador fallecido, Pedro Navarro Floria, y de una historiadora, Florencia Roulette, que trabajan sobre cómo fue cambiando el discurso. Y hasta la década del 70, por supuesto que existían en la época discursos racistas, pero también ellas lo que detectan es que eran naciones. Entonces, al ser tratadas como naciones, eran parte de lo que hoy sería el derecho internacional. Se firmaban tratados con esas naciones que estaban ahí. Conforme la, digamos, la organización del Estado Nacional va avanzando, va también del lenguaje. Que le empiezan a llamar hordas, bandas, tribus, o sea, les va como, digamos, bajando el estatus jurídico para su no reconocimiento. Y lo otro que es importante en esta línea es que ya desde hace mucho tiempo, la idea de la existencia de los Estados Nacionales, digamos, de tiempos inmemoriales. Entonces, la idea es que los mapuches, esto es una idea muy sencilla, que son de Chile, cuando no existían ni Argentina ni Chile, y que en algún momento del siglo XIX habrían migrado acá, y por tanto, que como migraron acá, en la actualidad no tienen ningún tipo de derecho. Lo cual es bastante extraña esta afirmación, teniendo en cuenta que es un país que se jacta de tener cuatro o cinco generaciones acá, porque supuestamente es toda descendida de los barcos. Entonces, gente que tiene tres generaciones acá, le dice a una población que tiene veinte generaciones que no está en condiciones de exigir derechos. Es bastante, digamos, cuando uno lo mira así es muy loco esto, ¿no? Pero cuando uno piensa en la estigmatización, que fue lo que hablamos antes, ¿no?, de empezar esta charla, y por lo que me puse en contacto para ver si lo podíamos pensar, bueno, lee en los diarios, bueno, que están usurpando tierras, a veces en algunos casos están recuperando tierras, o ellos lo entienden como una recuperación, en otros casos ni siquiera, ¿no? Hay un caso, un vivero, que tenían unas tierras comunitarias, llegó el ejército, lo desmontó, pero tampoco llegó a haber conflicto, ahora los medios le encanta armar por ahí esa imagen del conflicto, después también de ataques con piedras, ¿no? Pero siempre está, digo, y a mí me parece como muy peligroso, no sé si lo compartís, esta cuestión, recién lo decías, ¿no? Digo, de la etnia sin Estado, sin representación, y en general desde una visión negativa. Que a mí lo primero que me viene a la cabeza es la construcción de sujetos en otros momentos históricos que terminaron muy mal. Digo, vos lo decías, pueblos que no tienen Estado o que no se caracterizan por tener un Estado-Nación, bueno, no sé, no quiero ir a los casos más obvios, pero sería, me viene a la cabeza el pueblo judío, incluso en Europa durante la Segunda Ramonial, bueno, quitanos, ¿no? Digo, como, en general, digo, además de la estigmatización mediática, tiene un riesgo ahí, ¿no? Es, digo, esta gente viene a robar unas tierras, atenta contra los derechos instituidos por el Estado y encima ni siquiera se los puede meter dentro de un esquema. Y eso me parece que es peligroso, ¿o no? Digo, vos trabajas con los indios. Sí, totalmente, porque hay unas cuestiones que son interesantes, que es esta idea del indio dócil, del indio manso, ¿no? Del indio, Noelia Enric, también una colega antropóloga ha trabajado con esto, dice algo así como que mientras los indios sean pobres y no protesten y estén ahí en extrema pobreza donde van algunos cronistas a relatar esa pobreza digna, los indios no están tan mal, dice ella. Ahora, cuando los indígenas están, digamos, organizados, reclaman por sus derechos y hacen política, ahí estalla esa tolerancia social y mediática hacia esos sectores. Y esto me lleva automáticamente al tema de la propiedad, ¿no? A uno de los valores más altos que tiene la sociedad actual que es la propiedad privada. Eso, como latiguillo, está muy bien, pero bueno, tampoco es así, porque la verdad es que la propiedad privada en nuestro país y sobre todo en la zona pampeana y patagónica es muy polémica de cómo fue esa apropiación, o sea, que yo diría que la propiedad privada es un valor siempre y cuando, digamos, dependiendo, mejor dicho, de quién es ese supuesto apropiador, ¿no? Porque tenemos la cantidad de millones de hectáreas que han sido apropiadas o mal vendidas con gente, lagos adentro, recursos, digamos, incluso a sectores extranjeros, está absolutamente comprobado los archivos estatales. Ahora, no vaya a ser cosa que una comunidad indígena se acomode ahí en un sector porque es como, está en riesgo, eso es la columna vertebral de lo que somos, nuestro país, nuestra identidad, ¿a dónde vamos a ir a parar con estos indígenas que además son extranjeros, invasores, salvajes, bárbaros, y se apropian de un pedazo de tierra, ¿no? Entonces, la diferenciación en la reacción con respecto a eso, digamos, es muy triste y si uno no se lo tomara, digamos, así, con seriedad, da lugar a estos memes que aparecen, ¿no? Que como uno, esta doble vara que cuando uno dice cuando los extranjeros se apropian de tierras, ¿no? Y aparecen haciendo así, pero cuando indígenas aparecen con las tierras, no, el meme ya se hace así. Y esto parece un chiste, pero funciona exactamente así. Ahí en la zona de Mascardi uno mira los intereses y los propietarios que están rodeando a lo que serían los terrenos en disputa, pongamos que sean terrenos en disputa, son todos capitalistas extranjeros que compraron las tierras a un precio extremadamente y extrañamente barato, ¿sí? Con proyectos faraónicos, turísticos, etcétera, es que no ha dado lugar a ninguna crítica mediática con respecto a esto. Ahora, cualquier comunidad o aparecen dos familias indígenas, incluso uno puede decir, supongamos que alguno de estos indígenas haya cometido, no sé, arrojar a piedras o se plantar o cortar una ruta, enseguida, ese elemento es utilizado ¿para qué? Para hablar del pueblo mapuche en general como si se tratara de un colectivo que actúa todo igual. Por eso te decía, digo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires hay una conflictividad social mucho más grande que en muchos territorios donde uno supondría hay comunidades reclamando por terrenos comunitarios y aún así no tiene la espectacularidad que se le da, ¿no? Estuvimos toda una semana hablando de un terreno el del Fogel con denuncias de quienes estaban reclamando que eran dueños de la tierra porque sus antepasados las habían perdido a mano de los antepasados de las personas que estaban habitando ahí, en ningún momento se hace referencia de que ahí hay un conflicto social, incluso jurídico porque hay dos papeles, ¿no? Digo, en muchos casos que dicen esta es mi tierra y otro papel que dice esta es mi tierra porque la tierra argentina se vendió tres veces, en muchos casos se vendió aún cuando era propiedad de otra persona y estamos hablando de propiedad privada. Pero es eso, se caracteriza de un lugar étnico, ¿no? Muy distinto a la conflictividad social que, bueno, estigmatiza la pobreza, pero no lo pone en un plano étnico. Porque no entiende que de pronto sus vecinos de la capital en el Corrubano son descendientes de pueblos originarios cuando por ahí sí en algún punto lo sean, pero sí allá, ¿no? En la lejanía, en ese desierto donde hay casi malones que entran a irrumpir y a poner en cuestión esa propia abrigada. Es distinto. Sí, totalmente. Incluso aparecen dos cosas. Una es la apelación a categorías del siglo XIX, ¿no? O sea, para referir a los indígenas, es un racismo explícito. Y lo otro que aparece es que todas estas acciones no se encuadran en un conflicto social con regambre histórico, sino en acciones de delincuencia, ¿no? O sea, de vandalismo y delincuencia, con lo cual la posible reacción ante ese fenómeno parece, o sea, como que te encamina a que, digamos, es un pedido abierto de represión a esta política, ¿no? O a esas situaciones. No hay mucho lugar o artículos mediáticos que digan, bueno, miren, paremos la pelota, en realidad esto que está pasando tiene que ver con un proceso histórico no resuelto, donde las comunidades fueron despojadas, sometidas, entregó la tierra mediante leyes en algunos casos, pero entre muy pocas personas, etcétera, etcétera. Esa problematización no está, sino que te aparecen textos de 1940, 1960, diciendo, no, porque los mapuches son chilenos, porque vinieron en algún momento, o sea, en todo caso, cuando se retoma lo histórico, se retoma un sentido común que pega mucho, es cierto, que pega mucho porque, digamos, es un discurso simplista y nunca hay que despreciar y descuidarse con estos discursos simplistas porque para, digamos, para gran parte de la sociedad, como así a nosotros nos pasa en otras áreas, una explicación muy sencilla sobre un tema complejo tiene la posibilidad de diseminarse mucho mejor que una explicación mucho más compleja con idas y vueltas, con, digamos, con etapas históricas, ¿no? Digo esto, pensándolo en el día a día, explicándoselo a alguien, es mucho más fácil decirle a alguien, no, mira, ¿cuál es el problema acá? Es que los mapuches son chilenos y están invadiendo el territorio. Fin. En seis, siete palabras lo explicaste, ah, lo entendí, son estos mapuches invasores. Ahora, explicar todo este proceso anterior, una política estatal genocida, las consecuencias, cómo han sido arrinconados, cómo han sido despojados, cómo estas comunidades han perdido gran parte de sus cuestiones y están en un proceso de recuperación comunitaria, requiere, primero, de una empatía mucho más grande, requiere de obtener más información y de reflexionar bastante sobre lo que es un proceso identitario y de organización. Y que podemos estar equivocados, ¿no? Y que lo que nos enseñaron en el colegio quizá no es tan acercado a la realidad y eso es difícil. No, seguro, seguro. A veces la escuela, digamos, en los últimos años, por suerte, han cambiado muchas cosas. En muchas cosas continúan siendo de la misma manera, pero es cierto que hay miles y miles de docentes que trabajan con estas ideas desde otro lugar. Yo creo que ha habido incluso una mayor renovación en la escuela, si bien conozco un montón de casos en que no ha habido renovación, que en los medios. Esto yo no tengo ninguna duda, digo, al menos en lo que llamo los medios grandes, los mediáticos, yo te contaba que en el 2017 hizo un trabajo sobre la cobertura que los medios hicieron sobre la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel en Mascardi y son entre La Nación y Clarín más de mil notas. Una hizo, ahora no me acuerdo el número de efecto, pero una hizo 499, me acuerdo del dato concreto, y la otra 550 notas. Entre agosto, entre mediados de agosto y diciembre, ¿no? En tres meses y medio. Y a eso tenés que agregar el portal Infobae que no tiene un día impreso pero tiene millones de visitas mensuales. O sea que entre esos tres medios y su repetidora, no voy a explicar cómo funciona el arco mediático en la Argentina, pero entre esos tres medios repitiendo permanentemente estas ideas es muy difícil digamos competir por suerte o no obstante a, digamos, a los medios hegemónicos llamados hegemónicos o los grandes medios que son corporaciones empresariales que manejan la, digamos, instalan la agenda, ¿no? Esta idea de Cohen que no es cierto que los medios te dicen qué tenés que pensar pero te instalan sobre qué tenés que pensar, esto no sé que es una realidad. Digo que hay mucha gente que afortunadamente y cada vez más recurre a medios alternativos u otros canales de información que cuestionan estas cosas y esto se da a la par de estadísticas que mencionan la desconfianza sobre los grandes medios. Pero, digamos, para mostrar todo ese escenario, el nivel de fijación de agenda que tienen estos medios y cómo impactan en el sentido común y yo agregaría en este caso particular sobre un tema sobre el que hay mucho desconocimiento como son los pueblos indígenas, digamos, a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Pensar estos temas sin que aparezcan prácticas sociales discriminatorias, racismo explícito, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, para eso tenemos gente que labura y trata de encargar el tema con mayor serie de edad y un poco de una mirada más humana como es tu caso y el equipo con el que trabajás. Te agradecemos, Mariano, por este tiempo. No, gracias a ustedes por darle lugar a estos temas y que podamos reflexionar en profundidad sobre temas tan acuciantes. Muchas gracias. Gracias.